El Energy Collector es un ítem, es una machine, que tiene básicamente dos funciones. Una es colectar energía del Sol. Bueno, tres funciones. La primera es que hace luz, muy poca, depende de lo cargado que esté, y que colecta energía solar. Así que vamos a darle al Sol. Esta energía puede usarse de muchas formas. Una es transformar combustible, es decir, si yo le pongo un Charcoal, lo transforma automáticamente en Coal, con la energía que tenga colectada, y si tiene suficiente energía lo transformará en Gun Power, si no, después en Redstone, después en Glowstone, después en Alchemical, y así subiendo. Hasta llegar a la última de todos, que es este. Es decir, cualquier cosa que yo le ponga aquí, o vamos, aquí, porque en el fondo todo esto es lo que se va acumulando para después transformarlo, él lo irá haciendo upgrades todo el rato. Pero, yo si quiero, puedo decirle, en esta casilla de aquí, que solo, o sea, que cree este tipo de fuel. Es decir, que gastará energía suficiente para pasar directamente del que pongas tú aquí, hasta el que pongas tú aquí. Y lo importante, que cuando llegue aquí, no seguirá haciendo upgrades, se quedará en el que tú querías. Por ejemplo, así, si le pongo Coal, y le digo que quiero Redstone, se quedará haciendo Redstone. En cambio, en el momento que le quito el Target, y esto se acabe, y esto se acabe, el Redstone pasará aquí y seguirá haciendo upgrades. Esta máquina también puede transmitir, acumulando energía, y transmitirla al lado, a los cuatro bloques adyacentes, ya sean hornos, o condensadores, que usen, bueno, los dos objetos, que usan puntos EMC de estos. Y básicamente para esto es lo que sirve el Energy Collector.